En el año 2003 se promulgó la ley 19.873 que creó la subvención educacional anual pro retención. Esta subvención se paga a los sostenedores de establecimientos municipales particulares subvencionados y regidos por el decreto ley 3.166 por haber logrado la incorporación y permanencia de alumnos que estén cursando entre el séptimo básico y el cuarto medio y que pertenezcan a familias indigentes de acuerdo a la calificación que realiza el Ministerio de Planificación y Cooperación Mideplan a través de la ficha de protección social. Nosotros llegamos al municipio en el año 1992 y nos encontramos con un diagnóstico de mucha pobreza en Santa Cruz. Había el 40% de los habitantes de Santa Cruz eran pobres. ¿Por qué eran pobres? Porque había más de 2.000 familias que no tenían vivienda. Arrendaban, estaban allegados y sobre todo allegados. Y nosotros nos planificamos en un proyecto de vivienda para la gente. Y nos encontramos con la sorpresa de que muchas familias no enviaban a sus hijos al colegio porque no tenían zapatos, porque no tenían uniforme, porque no tenían dinero para comprar útiles escolares. Y desde 1993 este alcalde comenzó por idea propia a entregar zapatos, útiles escolares, uniforme. Prácticamente casi todas las familias, todos los alumnos tienen sobre 100.000 pesos. Y ustedes eligen lo que le van a comprar. Me alegro de haber comenzado con esto hace mucho tiempo, porque lo social se lleva aquí en el corazón. ¿Y por qué quiere uno esto? Porque la vida es muy difícil. La llave del futuro, y esto es un mensaje para los alumnos, está en la educación. A nombre de toda la comunidad del liceo, un agradecimiento especial al señor alcalde, también a todas las personas que participan de este programa. Y bueno, tal como él lo dijo, esta es la herramienta, la herramienta es la educación. Sin educación, ustedes no van a tener muchas posibilidades de movilidad social o tener mejores condiciones de vida. Así que, a nombre de toda la comunidad, don Héctor, el agradecimiento de todos los jóvenes nuestros, los que egresaron ya y que creo que están en mejores posiciones y que esta plata, ¿no es cierto?, les venga a servir como un granito de arena para que cooperen con su educación. Así que, muy agradecido a nombre de la comunidad. Nunca van a quedar abandonados la gente que necesita la ayuda municipal. Así que, ¡viva los estudiantes y viva Santa Cruz!